Narrador de Televisa, es reventado por menospreciar el gol de Santiago Jiménez. Y es que en la final de la Copa Oro al salir de cambio Henry Martín, por Santi, la manera de intentar menospreciar el gol del bebote pero sobre todo, por las palabras del porrista de Tudene Paco Villa, que dijo. Los cansó Henry Martín, en ese cuerpo, en ese forcejeo, y fortaleza que tiene, desgasto a los defensas de Panamá. Esto causó molestias entre los aficionados. Que en la publicación de Las Águilas en la que le dan la bienvenida, a la bomba, tras volver de disputar con el tricolor la Copa Oro, la afición azul crema aprovechó para mencionar esos dos apodos. Venga bomba, a cansar defensas para que Quiñones meta muchos goles, lo que provocó, las risas entre aficionados. Los cansó Henry Martín, en ese cuerpo, en ese forcejeo, en esa fortaleza que tiene. Pero hizo un comentario Paco Villa, super ratón, me pareció puntual. Henry los desgastó, Henry los cansó, y Santi Jiménez lo aprovechó.